Bienvenidos al Estudio de Éxodo, hoy seguimos con el estudio y vamos a ir al capítulo 2. Al capítulo 2, ¿qué les ha parecido? Cada capítulo es tan intenso realmente y ahorita más o menos es similar al primero, pero ahorita vamos a cambiar de enfoque. Porque en el capítulo anterior el enfoque era global, se trataba de todo el pueblo de Israel y ahorita el enfoque va, es como que si estuviéramos viendo de lejos, con larga vistas y de repente, de lejos, en perspectiva general, el pueblo, y de repente nos vamos a ponernos larga vistas y nos vamos a enfocar en todo este pueblo de Israel, nos vamos a enfocar en la historia de una familia en particular. Se hace, zoom in, no se diría en inglés, se enfoca, se acerca, vamos a ver la historia de una familia en particular de esa historia general. Entonces vamos a ir a comenzar a leer en Éxodo 2 y vamos a ver en qué familia se trata y comienza diciendo, un varón de la familia de Levi, un varón de la familia de Levi, ¿cuál era la familia de Levi? ¿Era una tribu? ¿Era una tribu? De las 12 tribus de Israel, era una tribu, ah, por favor, recuerden que, espero que, ¿está por esto ya? Sí, aló, espero que sepan eso, porque era una familia de la tribu de Levi, entonces dice que un varón tomó por mujer a una hija también de Levi, siempre de la misma tribu, y dice, la que concibió, y ahorita no, ¿hayan nombres de las personas? No, este primer capítulo ni siquiera va a mencionar, porque lo importante no es ni siquiera los nombres de ellos, pero sí la tribu, la tribu de Levi, ahorita la tribu de Levi es como cualquiera de las otras 12, no vamos a, todavía no vemos un rol especial, pero en este libro de Éxodo va a salir el rol especial que Dios le va a dar a esta tribu, y vamos a ver más adelante por qué razón se lo da, pero ahorita, solo de la tribu Levi, una de las 12 tribus, Dios escogió a este varón, el varón escogió a su esposa, se casaron, van a tener un hijo, pero aquí es interesante, porque esta historia, se va a saltar a dos hijos que ya tenían, o sea, va directo al tercer hijo, o sea, aquí estamos casi como que se conocieron y consiguió por primera vez, no, ¿verdad? Eso daría la sensación, pero no, o sea, vamos a ver por qué va a mencionar, se va a enfocar la historia de un pueblo en general, a una tribu especial, a una familia en particular, y a un hijo en particular, saltándose a una hija y a un hijo que ya había tenido antes esta familia, pero vamos a ver por qué el Señor está enfocándose la historia en este, en este varón en particular, entonces dice que dio a luz, dio a luz y sigue diciendo, este bebé, ¿verdad? dice, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por tres días, vamos a ver por qué, tres meses, perdón, viviendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por tres días, dije yo, perdón, por tres meses, por tres meses, entonces, vamos a ver un poquito adelantito, vamos a ver por qué lo escondieron, pero solo quiero, quiero que tengamos algo en, nos enfoquemos en algo que está aquí, una palabra que tal vez nos suene algo extraño, los que son padres, madres en este salón, van a decir, y vieron que su hijo o su hija era hermoso, o sea, ¿les parece extraño eso? No, no, no. O sea, y lo dirían, ajá, exactamente, todos son lindos, y sobre todo para, uno dice, ay, sí, para, ustedes van al hospital y ven a un, o sea, pobrecito el bebé, acaba de salir de la matriz, o sea, no está tan perfectamente bonito, ¿verdad? pero para una madre, mi bebé qué hermoso entonces suena extraño este comentario ¿verdad? y es más lo escondieron por eso o sea, lo escondieron por eso pero ahí hay que hay que investigar un poquito porque uno dice, no, este comentario está extraño entonces vamos a ver ¿qué dice en hebreo? ¿verdad? o sea, nos llama la atención, por supuesto que la mamá vio que era hermoso, o sea por supuesto, ¿y por qué lo tenía que esconder? lo vamos a ver adelantado, pero ya lo vimos en el último versículo creo que era del capítulo anterior que el faraón quería la muerte la muerte de los bebés los bebés, porque ya tenían dos hijos, o sea, el punto era que todos los que nacieron de ese momento en adelante los iban a matar entonces este era el que corría en riesgo, no escondió a los mayores ¿por qué? porque ellos no estaban corriendo en riesgo estaban corriendo en riesgo los que nacieran de ese momento y la orden, vamos a ver era que los destruyeran los mataran entonces lo vio hermoso ¿qué madre no ve hermoso a su hijo? ¿qué madre no guardaría a su bebé? entonces aquí hay un mensaje escondido ¿verdad? y entonces fui al hebreo y dije, ¿qué palabra usa para hermoso? hasta me pareció extraño o sea, ¿cómo que una mamá va a guardar a su bebé porque era hermoso? y probablemente está corriendo en peligro su vida y la vida de sus otros dos hijos y de su esposo o sea, toda la familia está siendo puesta en riesgo porque escondieron al bebé porque la orden era todo bebé que nazca así es varón al río ¿verdad? entonces, ¿por qué? y lo escondió porque era hermoso o sea, ¿no les parece extraño eso? entonces, ¿qué hay detrás? ¿qué hay detrás? y entonces busqué la palabra y la palabra no es hermoso como se tradujo sino que la palabra en hebreo es tov y tov es bueno ok vio que era bueno o sea, ahí es casi me sonaba la creación y vio que era bueno el bebé y lo escondió y entonces, bueno vamos a ir a ver los comentarios de los rabinos porque algo sabio han de tener y resulta que los rabinos decían que él vieron que él tenía un propósito especial vieron que va amamos una madre a uno, a dos, a tres bebés igual los ama los considera hermosos todos los considera buenos y dignos de ser salvados por supuesto todos pero ellos vieron hay un propósito este niño trae un propósito de Dios lo apartaron dieron no, 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 no aquí hay algo detrás este bebé trae algo claro que amo a María cualquier otro hijo pero este bebé trae algo especial y entre los historiadores de Israel no sé si han escuchado de un señor que se llama Josefo Josefo es un historiador él no estuvo presente en esta época o sea que lo que lo que él escribió fue por lo que contaron lo que contaron de la historia de Israel pero él escribió Josefo escribió sobre este este momento de de la historia de Israel y él dice que el padre vio que que este hijo los les iba a quitar la vergüenza la la opresión de de que habían sufrido y sobre todo lo que él menciona es la vergüenza y la opresión la humillación la humillación que los egipcios habían traído sobre el pueblo de Israel eso es lo que comenta porque es comentario ¿verdad? y ahorita que dijiste de esconder tú dijiste lo apartaron lo apartaron porque es diferente palabra pero pero lo apartaron también tiene su significado porque es de ser santo o sea lo apartaron era para lo sacaron de sí eso yo lo dije no la palabra esconder pero sí ajá pero sí es parte de está exacto es el que tenía un propósito es apartarlo de muy bien muy bien excelente comentario me parece cabal entonces eso aquí vemos eso está escondido aquí en este versículo entonces los quería resaltar entonces viendo lo que era bueno y que tenía un propósito divino no hicieron lo que el faraón había dicho de lanzarlo entregarlo a los guardias sino que lo escondieron aquí no ha pasado nada lo escondieron aquí no ha nacido nadie pero vamos a ver para vamos a ir mucho a la referencia que hace en hebreos y en hechos acerca de esta situación vamos a ir ir y venir ir y venir con este texto y ahorita vamos a a hechos 7 por un comentario para para conectarlo con esto que les estoy explicando en hechos 7 20 solo voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar en donde estamos porque estamos en hechos y por porque en hechos 7 en hechos 7 es el discurso de este ok discurso de este ¿se recuerdan? no sé quienes hayan estudiado hechos pero solo para ponerlos en el contexto histórico estaban ya Jesús había muerto y estaban los discípulos formándose esta nueva grupo de creyentes y entre ellos estaba este hombre que se llamaba Esteban y Esteban comenzó a decir su gran discurso que estaba escrito en el hecho 7 y después de esto lo mataron por este discurso de su fe porque él creyó en Jesús entonces no todos estaban de acuerdo y lo mataron se recuerda ok entonces en ese contexto en ese discurso en ese discurso de Esteban él hace una narrativa de la historia de Israel lo cual es muy iluminador entonces esta aquí aparece la historia de Moisés y lo vamos a ver pero él hizo una referencia dice en aquel mismo tiempo hecho 7 20 en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue y ahora ya sabemos el nombre ok todavía en Éxodo todavía no se menciona pero miren aquí lo que dice dice en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios bueno no le agrada a todos los hijos todos los niños por supuesto pero aquí estamos viendo que hay un propósito especial aquí va incluido este este niño tiene un propósito especial de Dios para este tiempo que está marcado por Dios está está señalado por eso para llevar un propósito especial y ¿qué pasó? fue criado y lo dice Esteban también fue criado tres meses en casa de su padre entonces ahí lo escondieron los que han tenido madres y padres acá saben que los tres primeros meses es una ternura casi que lloran porque tienen hambre entonces si lo tienen muy cerca comenzan a decir le dan pecho y ya entonces la madre de este bebé todavía no se mencionó el nombre pero ya lo vamos a saber la madre de Moisés si sabemos el nombre del bebé lo tenía sí pero llegó a los tres meses y ¿qué va a pasar? pero también quiero que vayamos a ver en Hebreos 11 Hebreos 11 si necesitan dejar una marquita en Hechos déjenla porque ahí vamos a regresar otra vez a otros comentarios que hace Esteban y también Hebreos Hebreos 11 es el cuadro de la fe es por la fe por la fe esta persona por la fe menciona también a Moisés y en cierta forma son sus padres también dice por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses a Moisés tuvo fe ¿quiénes fueron los que tuvieron fe? los padres por fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres porque le vieron niño hermoso o sea ahí jala la misma la misma traducción que estamos viendo en el Antiguo Testamento pero ¿qué vimos qué era esa palabra? bueno bueno ajá una curiosidad la palabra hermoso en griego ¿cómo traduciría? no tuviste chance de no sé la palabra en griego pero es que eso lo traje es que cuando uno ve en la traducción en el Nuevo Testamento está en griego ¿verdad? y ellos la traducción del español cuando se traduce también en el Antiguo Testamento nuestros traductores de español no lo tradujeron del hebreo lo tradujeron del griego de la septuaginta se llama septuaginta la traducción de la Biblia hebrea hacia el griego y nuestros traductores españoles ay pues es que somos más prolíficos en griego que en hebreo entonces ellos tradujeron del griego no de lo original entonces ahí viene toda toda una teléfono un poco teléfono descompuesto ¿verdad? interesante buscar qué palabra usaría por curiosidad sí pero como la tradujeron la venía del griego entonces ahí la seguramente la jalaron de de la traducción griega ¿verdad? entonces no sé no sé pero el punto es es que que dice en el texto original en el texto obreo porque le vieron un niño bueno o sea que tenía un propósito especial ok y explica un poquito más dice y no temieron el decreto del rey ¿cuál es el decreto del rey? de matarla ajá ahorita vamos a ir a eso está al final del capítulo uno ¿cuál es el decreto del rey? el decreto del faraón en éxodo 1.22 dice echad al río a todo hijo que nazca esta familia que estamos viendo que está mencionada aquí en el capítulo 2 ya tenía dos hijos una hija y un hijo a ellos no había que lanzarlos al río sino que eran a los bebés que nacieran de ese momento en adelante lo cual incluía este bebé que estamos hablando el día de hoy y entonces esta familia tenía que echarla al río ¿y por qué echarla al río? no se han puesto a pensar ¿por qué? ¿por qué echarla? ¿por qué no ahóguenlo? ¿por qué no quiten la respiración? ¿por qué no dejenlo en el desierto? ¿por qué no láncenlo en un hoyo en el basurero? o sea hay tantas formas de poder eliminar ¿por qué echarlo al río? y hay una explicación porque imagínense todos hasta los egipcios aunque les tuvieran desprecio por los hebreos eso es algo abominal ustedes imaginan algo más tierno que un bebé y matarlo o sea eso es como ¿quién va a seguir esa orden? ¿verdad? ¿cómo llega a un momento de maldad tal de llegar a matar? o sea tal vez alguien puede matar a un hombre que considera malo pero llegar o sea matar a un bebé o sea es que es que de verdad ¿cómo llega uno? su propio bebé no, ni decir pero ¿cómo alguien puede llegar a aceptar todo un pueblo? se recuerdan que vimos en el capítulo 1 que fue el proceso el proceso fue comencemos a en secreto las parteras en secreto ustedes si es un varón eh ahóguenlo que no respiren si los tolas le tapan ya ok entonces esa es la orden del faraón en secreto ustedes maten a los niños y a las niñas dejen de vivir pero no funcionó ¿se recuerdan que no funcionó? no funcionó estas parteras no hicieron caso Dios las guardó entonces siguiente paso plan B ¿se recuerdan que hablamos de un plan B en la clase anterior? plan B es bueno escondidas ¿saben qué? abiertamente ahora ¿cómo hace un faraón para que eso sea ejecutado? o sea ¿cómo va a ser que todo un pueblo esté de acuerdo con eso? pues bueno aquí la Biblia no es tan clara pero podemos ir delucidando cómo podría un pueblo sobre todo el pueblo egipcio llegar a ese punto y una forma digamos la forma como sería más obvia más fácil de llegar a comprender eso es un dios ¿verdad? un dios es una ofrenda a un dios y ellos tenían los principales dioses de Egipto era el dios del Nilo el Nilo ¿alguien ha ido a Egipto? solo Gisela 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 no está ok pero más o menos ustedes han visto fotos ¿verdad? o sea ¿cómo son los alrededores de Egipto? ¿son llenos de vegetación son junglas o glaciares o qué ¿cómo lo describen? el Nilo era la vida de Egipto muy bien el Nilo era la vida de Egipto ahí está la clave ellos para ellos era muy importante el río Nilo de eso dependían todo lo demás estaba seco seco y ustedes ven si ven hay unas tomas yo no sé si eran satélite de la National Geographic pero hay fotos que son aéreas del planeta y si ustedes ven una foto del Nilo ven todo donde está el río verde verde y todo lo demás amarillo gris cafecito todo desértico alrededor y donde está el Nilo esto es todo verde y azulito entonces por eso era que ellos adoraban porque dependían si no hubiera Nilo no hubiera Egipto entonces lo adoraban como un dios y se llamaba le llamaban Api 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 es el dios del Nilo y les voy a leer en Ezequiel 29 en Ezequiel 29 hay una referencia de este dios el dios cocodrilo tiene como cara de cocodrilo o sea la biblia lo llama dios cocodrilo pero lo habla como que Egipto tú has puesto tu confianza en este dios cocodrilo el dios del Nilo pero yo les digo que lo va a destronar o sea que el señor es una guerra que tiene el señor contra este dios o sea con todos los Baal contra Sera pero en el caso de Egipto este era uno de los principales porque es el dios Nilo en lo cual los egipcios ponían su fe y su devoción dependían de él entonces el faraón yo no me extrañaría que se ha echado una historia de que el rey Nilo va a quitar sus aguas y no le hacemos sacrificio y quienes van a ser los que van a ser sacrificados a los bebés entonces eso bien entonces cuando él dijo echada todo hijo que nazca era una ofrenda era una ofrenda al rey al dios al dios al dios Nilo ahora claro los israelitas no iban a hacer tal cosa ni iban a matar a sus hijos pero los obligaron a hacerlo yo me imagino no lo dice claramente la Biblia pero yo me imagino que para llegar a que una madre entregue a su hijo tiene que la amenaza que amenaza podrían ustedes ponerlos que que ustedes lloran pero entregan a su hijo o sea no que lo van a ofrecer pero que que los llevaría a ustedes a hacer eso a soltar llorando tal vez voy a matar a tus hijos o te voy a matar a ti a toda tu familia si no lo entre o sea no sé yo no sé o sea eso son podríamos aquí hacer muchas conjunturas pero lo más seguro es que se los arrebataban pero exacto bueno pero era era o sea al final no pueden hacer más que entregarlos o sea y no voluntariamente es forzadamente yo solo quisiera que leyéramos Ezequiel 29 va léalo porfa porque es muy interesante a ver dice Ezequiel 29 habla y di así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo estoy contra ti faraón rey de Egipto el gran dragón que yace en medio de sus ríos el cual dijo mío es el mío pues yo lo hice exacto esa es la descripción imagínense eso era un dios era un dios era serio la cosa era seria la cosa era seria que entonces que pasó esta esta este niño nace y lo vieron hermoso que ya sabemos en hebreo que quiere decir bueno era bueno tenía un propósito especial lo escondieron no lo no dejaron ah ya tuve al niño no lo escondieron aquí no ha nacido nadie lo escondieron pero no lo pudieron mantener más que tres meses porque iba a ser evidente entonces que que van a hacer que van a hacer ellos llegaron al punto de tomar un riesgo una decisión seria que vamos a hacer con el bebé y aquí en éxodo 2 lo dice dice pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquía de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río aun esto debamos de detenernos miren cuando ustedes lean la biblia yo sé que uno la lee porque me han contado la historia ya vi la película entonces ya uno tiene un casero uno tiene que comenzar a ver la biblia como que yo nunca leí o sea voy a leerlo como que si nunca lo he leído y me van a hacer todas las preguntas que me tengo que hacer al respecto ustedes piensen y están en esa situación ¿qué haría? de verdad o sea ¿por qué lo va a poner en el hilo? es bien extraño ¿por qué no lo va a llevar me voy a llevar al desierto me voy a fugar o sea ¿por qué no lo llevó? ¿lo voy a esconder en un granel o esconder en una finca en una granja se lo van a unos granjeros para que me lo cuiden unos egipcios hay muchas otras opciones que llevarlo al río y hasta es peligroso hasta es peligroso porque para mí fue muy bien hay cocodrilos no solo el día de hoy sino antes también o sea había es un peligro absoluto ok pero hay algo en este texto que vamos a analizar porque dice ¿dónde lo puso? y ¿cómo lo puso? dice en una arquilla de juncos la calafateó con asfalto y brea y colocó con él al niño los egipcios dijeron lancen al río el bebé ¿lo lanzaron? no lo pusieron ¿verdad? o sea en cierta forma hicieron lo que te ¿y dónde está su bebé? usted está embarazada yo lo puse en el río oh wow bueno pero no lo dijo ¿cómo? ¿verdad? ok es bien interesante interesante es muy interesante eso o sea lo puso en el río lo puso en el río pero de otra forma lo puso en el río ¿qué pasó con está en el río? su hijo está en el río ¿cómo no? pero igualmente aunque hubiera sido protegido por la canasta era un riesgo porque ahí va a llorar los cocodrilos huelen se voltea o sea hay tantos riesgos pero ellos tomaron sus precauciones en lo que tenían a la mano pero quiero que veamos algo interesante la forma en que Dios en que la Biblia describe uno se imagina una cesta ¿verdad? pero la palabra que usa y es traducida está bien traducida arquía o sea ¿cómo así? ustedes llaman arquía una canasta o sea es bien extraño el nombre que usa y en hebreo se llama teba ¿qué es teba? teba es una una como barquito pero que tiene una peculiaridad no tiene ni timón ni tiene remos ni tiene vela es una arquía o arca ¿verdad? hemos oído en algún otro lado el tema de arca bueno la palabra teba en hebreo igual en español solo que no se llama arquía sino se llama arca arcota arcota arca ok esta aparece en Génesis la misma palabra vemos un precedente en esta palabra y esta palabra aparece en Génesis 6 14 ahora ¿cuál es la historia de Génesis 6 14? otra arca no arquía sino arca gigante que se llama arca de Noé ok la misma palabra es una embarcación que no tiene ni timón ni remos ni vela cuando uno está pensando en una embarcación que no tiene si ustedes piensan en un barco tiene timón o remos que entonces la persona que está remando va a dar la dirección o tiene vela que le hace que vaya rápido o tiene y el timón para darle dirección esto no tiene nada de eso no tiene ni timón ni remos ni vela algo que básicamente flota ok ahora ya quedó claro dos arquía arquía embarcación embarcación pero dice algo más describió algo más ¿qué dice acerca de la arquía? ¿qué hicieron con la arquía? la calafateó dice con brea y asfalto ok ¿saben que otra arca fue calafateada con brea ajá también otra coincidencia dos ¿y por qué se usa esa calafatear con brea y con asfalto? es una forma de o sea para llamarlo en el término del día de hoy y muy bien impermeabilizante estaban impermeabilizando con los instrumentos las materiales que tenían en esa época estaban haciéndolo impermeable para que el agua no penetrara igual pasó con el arca de noé madera pero fue calafateada para que no penetrara el agua ok ¿vieron? que interesante que conexión más interesante ahora aquí calafateada con brea la palabra en hebreo de calafatear o cubrir va tiene que ver está muy vinculada con el término que es Yom Kippur el día de expresión es cubrir es el día de cubrir los pecados para esa profundidad llegamos a esto pero no no vamos a tomar mucho tiempo acá solo se los voy a mencionar pero tiene mucho que ver con esa protección y cubrir ok va eso es lo que están haciendo esta madre y padre con su bebé estamos poniendo en una arquía ellos de seguro estaban pensando en el arca de noé pero eso sí no tiene timón ni vela lo cual significa que está a la merced de Dios es básicamente lo que Dios está diciendo no se lo vamos a entregar a los egipcios para que ellos lo maten lo vamos a entregar a las manos de Dios ¿a dónde? al río ok ahí va ahí va el río no se lo están entregando al río se lo están entregando a Dios y tú haz con él lo que tú creas conveniente este niño nació con un propósito este niño nació hermoso no hermoso sino bueno todos los bebés son hermosos por supuesto pero no es que estamos hablando de en hebreo dice bueno ok este niño es bueno este niño nació con un propósito marcado por Dios entonces ¿a quién se lo vamos a entregar? a Dios lo ponemos en la arquía y Dios tú encárgate aquí va si esto que sentimos de verdad es tuyo tú te vas a encargar entonces lo pusieron en el río y allá fue el bebé y dice que lo pusieron en los carrizales los carrizales son esos los junquitos estos lo dejaron ahí trabado yo me imagino como diciendo lo vamos a poner ahí y de repente vamos a regresar y va a estar todavía ahí y lo vamos a rescatar y donde su hijo lo pusieron en el río pero lo en un lugar accesible pero de repente en las corrientes pasa un barco se lo llevó se lo llevó va la niña siguiéndolo la hija si quieren vamos a leer vamos a seguir leyendo vamos a éxodo 2 4 es que es un drama es un drama y uno porque lo ha oído muchas veces no se fije en esos detalles aquí calafateada con brea similar al arca de Noé puesta por los padres a la merced de Dios Dios tú están tus manos yo no sé qué vas a hacer con este bebé pero ahí lo pusimos y dónde lo llevó el señor sigamos leyendo dice y una hermana suya del bebé todavía no sabemos el nombre pero ya ya vamos a llegar una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía se pusieron en los carrizales se zafó evidentemente y se comenzó a mover y la hija comenzó a moverse y la niña seguía y seguía y seguía la arquía flotante el bebé probablemente estaba llorando o seguía durmiendo estaba llorando no sabemos ahí estaba flotando el bebé dice y la hija del faraón descendió a lavarse al río porque en ese momento en ese lugar que interesante la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus donceas por la ribera del río vio ella la arquía en el carrizal y vio una crea suya a que la tomase envió y cuando la abrió vio al niño y aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este ¿cómo lo distinguió? por la por el tapadito por ¿verdad? abría ah sí está circuncidado hebreo el trapito de los hebreos tela hebrea porque si hubiera sido egipcio hubiera sido otra tela bueno entonces lo reconocieron es de los hebreos ¿será que la hija del faraón no sabía lo que estaba su papá hizo con su con los mandatos? por supuesto ¿cuál es la historia detrás como que nos da curiosidad porque ella lo quiso guardar no vamos a entrar en conjeturas porque pueden haber muchas ¿verdad? pero ella lo vio y dijo yo lo quiero yo lo quiero ¿ok? pero sobre todo estamos leyendo algo aquí en la Biblia dice teniendo compasión de él ¿quién no va a tener compasión de un bebé? una criaturita haber sido uy pero lindo tierno ¿verdad? de los niños hebreos pero lo voy a guardar o sea lo tomó y entonces o sea imagínense ahora algo que quiero que veamos es esto si ustedes si ¿quién quiere matar a los bebés? ¿quién? el faraón ¿cuál sería el último lugar entonces donde ustedes quisieran mandar al bebé? a la casa del faraón ¿dónde fue a parar? en la casa del faraón o sea es donde uy el último lugar bueno ¿a dónde lo llevó Dios? a la casa del faraón a través de la hija la hija convenció nosotros sabemos qué drama pasó porque la Biblia no se dedica a eso de decirnos qué pasó el drama pero qué interesante que fue al último lugar donde nosotros lo hubiéramos llevado el lugar donde Dios lo llevó y ahí es donde más seguro estuvo el bebé que irónico ¿no les parece irónico? al lugar donde menos hubiéramos deseado hubiéramos pensado ahí Dios lo llevó y ahí es el lugar donde más seguro estuvo ese bebé ¿cómo permitió el faraón? ese es el gran misterio no sabemos qué Biblia tenía con su hija lo convenció no sabemos la historia porque no la Biblia la Biblia nos da lo que nosotros necesitamos saber ¿verdad? pero sí de verdad hay muchas preguntas cuando uno estudia la Biblia como yo no voy a preguntar eso eso es como que mi cuadernito voy a preguntarle a Dios ¿por qué? ¿qué pasó? hay muchos misterios muchas cosas que quisiéramos saber de esta historia ¿verdad? pero el Señor nos da lo que nosotros tenemos que saber ¿verdad? entonces eso es lo que sabemos que tuvo compasión y que el último lugar donde hubiéramos pensado que estaría bien ahí fue donde fue enviado y ahí fue donde más a salvo estuvo fue en la casa del faraón ahora ¿qué pasó con con esta hija del faraón? lo vio y dijo yo me lo quedo me lo quedo ¿verdad? yo lo voy a cuidar como hijo mío entonces ¿quién estaba siguiendo a la arquita? a la arquía la hermana entonces la hermana se aparece eh hija del faraón disculpa y ya se quedó como ¿y ahora qué hago? ¿quién le va a dar de comer a este bebé? ahora no hay en esa época no había leche clean no sé qué leche usan los bebés pero leche clean no sé acos no sé ustedes las mamacitas sabrán ¿verdad? la leche clean a un bebé lo mataron perdón los pinitos dos pinos no sé pero usted sabe las fórmulas de bebé bueno te llamémosle fórmulas de bebé no había no había súper ni fórmulas de bebé en esa época otras mamás ajá entonces de repente nodriza ajá de repente aparece una niña yo le ofrezco a usted y yo que wow qué providencial ¿verdad? ¿sí? yo le puedo decir ¿quién le puede dar de leche al perfecto? entonces mándenla a llamar bueno ahora no solo imagínense lo irónico pues llaman a la propia mamá del bebé para cuidar o sea qué más milagroso podía uno pensar que va a suceder de verdad me hubiera gustado estar ahí viendo la la emoción de esta madre cuando tienes ese encuentro con un bebé imagínense una madre que lloró desprendiéndose del bebé porque lo dejó a las manos de Dios ella lo dejó a las manos de Dios o sea yo imagino el drama el llanto el señor aquí va y se quedó llorando y de repente a las horas pasa este cambio de situación tan increíble que de repente no solo vivió el niño no solo comió un tiburro un tiburro un cocodrilo o lo descubrió un soldado y lo mató no sino qué o sea fue a la hija el faro qué qué ya murió no está pidiendo que tú vayas a darle de comer al bebé y que te lo lleves y es más te van a pagar por hacerlo o sea que qué cómo imagínense la mamá o sea dígame si no es el sello de Dios perfecto o sea una cosa que el último lugar donde uno no había pensado ahí iba a parar y ahí es el lugar donde está más a salvo y donde dio la vuelta cada vuelta a la historia y va a estar más protegido y es más no solo van a permitir que ella lo 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 amamante claro con esta conciencia de que va a llegar un punto en que lo va a tener que soltar pero llegó de regreso y es más le van a pagar por hacerlo ¿verdad? o sea qué o sea esto es impresionante es el sello de Dios y la mano de Dios y eso nos habla mucho o sea va a aprovechar para para hablarnos al día de hoy nosotros esta es una gran lección nosotros a veces el Señor nos dice suelta 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 pero no es que yo quiero que se haga esto suelta y de repente Dios no se va a la situación por el otro lado donde no queríamos y de repente pero soltaste cuando ya vienen las manos peludas que le llamo yo de los hombres que nosotros queremos manipular porque nosotros creemos que esto es bueno ¿quién cree que esto es bueno? uno su corazón su mente limitada cuando uno suelta es lo que donde ok gracias por haber soltado déjame a mí obrar dice el Señor y Él hace milagros Él hace milagros pero uno tiene que soltar esas manos quita y suelta y ahí el Señor suelta pero no es que yo quería y se fue para allá y allá el Señor obra pero hay que soltar cuando el Señor nos dice suelta soltemos hay unos que sueltan pero solo con una mano la otra no sirve no sirve si vamos a soltar completo en una arquía sin timón ni vela ni remos a la merced de Dios y el Señor hace su voluntad y hace milagros vemos milagros cuando le dejamos si nosotros intervenimos nosotros encontramos como aquella ayuda que Abraham y Sara le hicieron a Dios para tener un hijo y arruinó la historia de la humanidad hasta la fecha ¿verdad? complicó la situación de la humanidad ¿verdad? no cuando tenemos que soltar tenemos que soltar y es lo mejor pero es que perdí el control precisamente eso es lo bueno perdiste el control porque el Señor ahora está en control el quien está en el timón es Él el mejor lugar pero es que ahí era era el lugar más peligroso y ahí uno no sabe donde el Señor lleva las situaciones pero es al mejor lugar y ahí fue donde Él fue más protegido claro de verdad voluntariamente nosotros nos lo hemos mandado a la casa del faraón que me odia que me quiere matar a mis hijos y que les va a enseñar adorar a los dios etcétera etcétera todo lo que vamos a ver que va a pasar con Moisés porque Moisés sigue diciendo el texto en versículo 10 dice cuando el niño creció ella o sea cuando ya pasó la etapa del amamantamiento tenía que volver a la hija del rey ¿verdad? y entonces dice creció lo trajo la hija del faraón la cual lo prohijó y le puso por nombre aquí ya viene el nombre le puso por nombre Moisés ella fue la que le puso por nombre le puso un nombre y vamos a ver qué significa lo crió lo crió en el palacio vamos a hablar un poquito más de esto después pero veamos aquí lo que dice el texto pero hijo lo adoptó lo adoptó lo adoptó y le puso por nombre Moisés y Moisés no es un nombre hebreo o sea ella lo puso en su idioma ¿verdad? y ahora quedó quedó en la historia como Moisés pero es interesante porque hasta Dios permitió eso y Dios Dios guió le puso ese nombre pero es interesante lo sacado del río yo imagino ella siendo hija del faraón saqué del río pero no solo por literal es que el río el dios río me lo mandó yo me mandó un río o un hijo o sea entonces va hasta como todo todo como con el contexto egipcio o sea que a uno no le gustaría eso pero Dios Dios hace las cosas como las hace y uno a veces cree y lee la vida y uno quisiera que fuera perfecta ¿verdad? la vida no la vida no es perfecta no es perfecta pero Dios y es hasta para humildad de nosotros para que nosotros entendamos que no depende de nosotros sino que depende de Dios y que Dios está en control que Él es soberano ¿verdad? no la historia ustedes lean la historia de David ay es que David que lindo lean su historia o sea nada lejos de perfecta José ay que lindo José lejos de perfecta Jacob ay si Jacob nuestro patrón lejos de perfecta Abraham lejos de perfecta bueno en fin la Biblia es realista y es la realidad de nosotros nadie aquí ni de la historia de la humanidad puede decir yo fui perfecto delante de Dios tratamos la chorreamos pero Dios trabaja con nosotros y la gloria es para Él no para nosotros entonces esa es la historia de Moisés ¿verdad? la historia de Moisés fue a parar donde de verdad uno no hubiera deseado que fuera no solo por el hecho de que deseaban la muerte sino por el hecho de cómo va a ser educado tampoco ajá este faraón si era egipcio si era egipcio si ya era de los egipcios exacto ya pasó la dinastía de los egipcios ahorita era el faraón que no conocía a José y que no conocía al faraón que echaron a los faraones egipcios o los faraones extranjeros ajá ok entonces esto era esto era ya cuando ya iba porque estaba como la época de oro estamos en la época de oro pero como que en medio ya al final de la época de oro porque de hecho va a coincidir si estamos en este orden histórico ¿verdad? porque como les comenté la vez pasada no sabemos exactamente en qué dinastía porque no dice los nombres ¿verdad? entonces estamos así como viendo pero vimos que lo más probable era que la época de los Ixtos José y después viene la dinastía egipcia y llega a la culminación en la época de oro que coincide con Moisés y después viene el declive y el declive coincide después de las pladas o sea si hay indicios ¿verdad? de que es la época de oro ahorita entonces Moisés llega y ¿qué nombre le pusieron? solo quería comentar algo acerca del nombre muy interesante la señora la hija del faraón le puso Moshe Moisés en español ¿qué quiere decir? sacado sacado ¿de dónde? ¿de dónde lo sacaron? del agua del nilo sacado por eso le puso él pero saben aquí hay algo profético también él fue escogido por Dios para sacar al pueblo de Dios él fue sacado del agua pero él va a sacar al pueblo de Dios de la esclavitud hay algo profético que el Señor permitió porque no le pusieron aguas le pusieron aguas no podría haber sido mi hijo Nilito no sé Nilito no le pusieron sacado le pusieron sacado porque tú fuiste sacado de las aguas ah ok sacado o sea profético tú vas a sacar tú fuiste escogido sellado para ser el que va a sacar a mi pueblo de la esclavitud es el sello profético que ya está sobre este niño que impresionante verdad ok entonces eso me llamó mucho la atención sacado sacado ok y él va a sacar ok y vamos ahorita a ir a Hechos recuerdan que vamos a estar regresando a Hechos 7 porque sigue hablando y habla algo acerca de esto que acabamos de ver ahorita en el discurso de Esteban y habla acerca de cómo fue educado Moisés y dice la hija de Faraón le recogió lo sacó del río y le crió como a hijos suyos y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras este aunque no de verdad o sea una madre no quiere que su hijo o sea no que está en peligro de estar con Faraón va ok ahí está protegido pero ¿qué le van a enseñar? o sea no estaría con angustia que le van a enseñar a mi hijo que le van a enseñar a mi hijo o sea él aprendió digamos lo que uno no quisiera que aprendiera ¿verdad? pero el Señor usó eso usó eso para que él aprendiera lo que tenía que aprender para cumplir su rol que conociera a la gente que tenía que conocer para cumplir su rol o sea el Señor lo permitió y entre todo eso o sea de verdad son cosas que nosotros no permitiríamos ¿verdad? no yo no quiero que mi hijo ok pero Dios se lo llevó y Dios está haciendo con él lo que él tiene en plan que tremendo ¿verdad? eso es de verdad soltar lo demás es cuento me llama la atención que dice que era poderoso en sus palabras que es lo contrario cuando el Señor lo llama después que él no se siente que puede hablar eso me llama la atención exacto 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 y cuando lleguemos ahí vamos a ver que hay otras interpretaciones de lo que eso significa no me quiero adelantar pero exacto eso es un tema muy interesante él era poderoso en sus palabras y obras que interesante una persona influyente también en Egipto él de verdad fue criado como un hijo de la hija del faraón y les voy a decir algo que se los digo así como con cautela porque no sabemos realmente en qué dinastía y todo pero si fuera la dinastía de los Ixos con José y después vino las nuevas dinastías de 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 los egipcios resulta que hubo una una dinastía que era un faraón y y oigan oigan cómo se llamaba el Ahmose Moshe Ahmose qué interesante ¿verdad? de la dinastía Ahmoises ¿verdad? oh qué interesante o sea se parecía el Ahmose ok esta él él fue un rey que vino después de los Ixos cuando los los destronó y él tuvo una esposa pero solo tuvo una hija cual podría ser ella ¿verdad? y a la mujer la primera la principal reina no tuvo entonces yo no sé si se murió o tuvo otra esposa ya tuvo un hijo pero era chiquito el faraón murió pero el el heredero era niño entonces parece que esta la hermana la hija del faraón fuera la que fue la principal la principal como reina pero controlando pues como corregente se llama esa es la palabra corregente era un rey correy ¿verdad? era la hija del faraón mientras que el hijo iba el niño iba creciendo pero era ella se hizo muy poderosa y hasta se vestía de hombre para que la aceptaran y después vino el otro y resintió esa a su hermana y entonces cuando ya creció ya entonces él borró mucho de la historia de su hermano no todo pero porque hay todavía vestigios de esa historia pero la mayoría lo destruyó o sea es lo que les digo nosotros podemos confiar en los en los relatos históricos de arqueológicos no o sea destruyen queman escriben lo que se les da la gana lo que no les conviene no lo escriben o sea hay muchas de esas cosas que donde si podemos confiar es en la biblia ¿verdad? pero entonces solo les quería entre paréntesis ¿verdad? esa historia porque me pareció muy interesante después viene el otro y quiere borrar la memoria de su hermana ¿ok? y su hermana tenía un hijo ¿hijo de qué? adoptivo a quien quería destruir o sea otra cosa que va cazando ¿verdad? solo les quería comentar así como un paréntesis ¿verdad? ok sí ¿quién es? ese faraón este hermanito de la sí sí exacto sí y también casa con la historia ¿verdad? exacto ok entonces que aquí lo que nos está contando Esteban me llamó mucho la atención porque hablar de que Moisés fue enseñado en la sabiduría de los egipcios Dios Dios lo permitió para prepararlo para lo que tenía que hacer y sigamos Hechos 7 sigamos leyendo Hechos 7 ok cuando hubo cumplió la edad de 40 años ¿a qué edad? 40 40 años ¿quién? Moisés Moisés jovencito jojito sí cuando hubo cumplió la tercera parte suena sí cuando hubo sí exacto cuando hubo cumplió la edad de 40 años le vino al corazón al visitar a sus hermanos los hijos de Israel interesante Moisés pues fue criado en el palacio pero en eso no sabemos si le fue oculto que era hebreo o si él lo supo siempre o si tal vez a los 40 años le se descubrió que era no saben la verdad la verdad es que la Biblia no explica exactamente cómo fue el proceso de Moisés pero lo que sí sabemos es que a cierta edad los 40 años específicamente y es solo un paréntesis en lo de los 40 es muy importante porque vamos a ver en la historia de Moisés cada 40 años pasa algo trascendental en su vida 40 40 40 80 y 120 se los va a como quedar el preview de una vez a los 40 viene viene la realización soy hebreo y vamos a ver lo que va a pasar con él 40 a los 80 es llamado para ser libertador ya de una forma la vamos a ver pronto en el próximo capítulo y a los 120 él murió cada 40 años es algo que marca 40 40 40 y según la tradición hebrea él murió el día de su cumpleaños el día que había nacido nació 40 reconoce a su pueblo 40 es llamado ser libertador 40 él muere en el día de su cumpleaños que escalofrío díganme si no es impresionante un hombre que nació con un propósito marcado sello de Dios también cuando busca a Dios lo hace por 40 40 días sube 40 días baja cabal es que es impresionante 40 exactamente ok vamos a regresar de nuevo aquí estamos en Hechos 7 pero vamos a ir otra vez a Hebreos porque y estamos brincando a estos comentarios porque nos iluminan acerca de lo que estamos leyendo en Éxodo y miren lo que dice Hebreos es muy interesante tal vez no se habían percatado de verdad yo no lo tenía así tan tan claro este esta idea de lo que hizo Moisés en este momento a los 40 porque a los 40 dice ay sí fue a ver a sus hermanos uno como uno diría vive en el palacio fue a ver ahí están no fue más que eso oigan lo que lo que dice Hebreos dice por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los personas de los egipcios aquí está hablando de la fe y todos no vamos a entrar en las honduras de la fe y por qué se menciona a Cristo si no había no estaba ahí o no si estaba ahí pero no estaba ahí verdad ok pero comencemos con esto rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón escogiendo antes ser maltratado o sea que hizo Moisés entonces que estamos leyendo acá que hizo él estaba viviendo el palacio y él dejó el palacio para irse a dónde con los esclavos pero solo de paseo como ahí están qué bonitos se miran de lejos no a vivir con ellos wow o sea él de plano volvió a su raíz y dijo yo soy hebreo y fue a vivir con ellos o sea no solo los fue a visitar fue a vivir con ellos escogiendo antes ser maltratado con el pueblo se imaginan ese paso esto no queda tan claro en Éxodo por eso es que teníamos que ir a hebreos a leer ok el paso que él dio y ahorita entonces se entiende mucho de todo lo que pasó ok entonces regresemos a Éxodo y dice en Éxodo 2.11 dice en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés ¿a qué edad? a los 40 años salió a sus hermanos y los vio en duras tareas cuando uno lee esto si no hubiéramos leído lo de hebreos uno diría a eso los fue a ver ver de la jocina pero no fue más que ir fue a vivir con ellos a trabajar con ellos y le salió salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos ok ahora ¿qué reacción tuvo Moisés? aquí vamos a comenzar a ver una cualidad que tenía Moisés dice en el versículo 12 entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena ok ¿qué hizo? ¿a quiénes estaban ahí presentes? estaba el egipcio que estaba maltratando o que había maltratado al hebreo estaba el hebreo que estaba siendo maltratado y estaba Moisés ¿quiénes sobrevivieron de estos tres personas? el hebreo el hebreo que estaba haciendo maltratado y Moisés el otro murió el egipcio murió y fue enterrado o sea Moisés lo maté imagino que él y esto esto va a mostrar algo desde ahorita eso se los voy a adelantar porque esto es algo muy importante que tenemos que seguir acerca de Moisés Moisés tenía un alto sentido de la justicia él él dado por Dios imagino pero él él vio una injusticia y él él se enardeció se enardeció de ¿qué es esto? y actuó actuó impulsivamente y vamos a a hablar de eso porque o sea suena justo como que hizo justicia analicemos bien él hizo justicia ¿qué piensan? ¿verdad que suena como que sí? ¿verdad? nos gustaría decir que sí pero no ¿ok? muy bien muy bien dicho la Biblia es clara la Biblia es clara la venganza no es en manos propias es por las autoridades o sea lo que él tenía que hacer éste cometió una injusticia y hay muchas autoridades que lo van a juzgar el debido proceso se llama eso ¿verdad? el debido proceso ¿ok? pero no él él mató o lo mató entonces yo lo voy a maltratar eso eso o sea discúlpeme y eso lo quiero tocar porque el día de hoy la justicia está torciendo completamente en el mundo lo que es bueno se dice mal lo que es malo se dice bueno y ya está como el evangelio de hagan lo que quieran porque ustedes tienen la razón o sea eso es es incorrecto es torcidísimo no nos dejamos confundir ¿qué es justicia? ¿qué es injusticia? ¿quién tiene la autoridad para hacer lo que tiene que hacer? o sea por favor aquí miro esto o sea a él le va a ver o sea es su pueblo es sangre es su pueblo ¿verdad? es difícil es difícil deje su pueblo de su sangre yo creo que es ser humano o sea es un maltrato es una injusticia humana ¿verdad? porque ahorita está comenzando a identificarse con su pueblo ¿verdad? pero también llega el sentido humano es que yo creo que cualquier ¿ajá? iba a decir algo lo tremendo de esto es que por él hacer justicia hizo algo peor de lo que estaba haciendo el evangelio muy bien dicho muy bien dicho exacto a eso iba y eso es lo que viene la justicia humana la venganza humana por lo general nosotros tomamos la justicia de nuestro lado igual a salir con la espada desenvainada y hacemos peor que lo que hizo el otro el otro lo latiguió ¿qué hizo él? mató un crimen aún mayor que el otro entonces eso es lo que sucede cuando tomamos la justicia de nuestros la chorreamos porque no pertenece en nuestras manos la justicia tiene que ir a las autoridades entonces canalizar canalizarla ¿sí? yo lo que miro aquí es que primero no estaba la ley de Dios ajá pero ahí todavía no había sido dada la justicia de Dios pero sí existía la justicia egipcia pero estaban los egipcios pero como él había sido se había ido el que iba a ser condenado iba a ser él ¿cómo se? porque él ya se había ido había dejado sus privilegios había dejado todos sus privilegios como egipcio ella era un hebreo y era un esclavo exacto y si existe esta situación histórica coincide porque el faraón que estaba ahora era el hermano de la corregente que le caía mal entonces si le caía mal su hermano le caía mal su hijo entonces no iba a encontrar defensa ahí ¿verdad? muy interesante muy interesante esto ¿verdad? ¿ya no tendría su mamá? ya no ya no estaba ya no estaba la mamá acababa de morir acababa de morir porque ella murió y entonces vino el joven a reinar el lugar yo creo que en este caso específicamente no no aplica el el élite a las autoridades porque para los para los israelitas no había autoridad o sea ellos eran esclavos y un egipcio podía matar a un israelita y no había problema pongámoslo de esta forma ok ellos están siendo tratados injustamente y están en un régimen no propicio para ellos pero eso no quiere decir que nos brinquemos la ley ok porque cada uno de nosotros va a dar cuenta eso no nos da el derecho a nosotros de todos modos de vengarnos ganas nos faltan ganas nos faltan pero no no hacer nada o hacer lo que hizo si no lo que dice lo que dice aquí nuestro amigo que a él lo hubieran juzgado y lo hubieran matado pues por haber defendido sí pero tenemos que llegar al principio el principio y eso lo tenemos que tener bien claro si no lo tenemos claro corran a averiguar cómo es la justicia porque de verdad se van a confundir cada día más porque la corriente del mundo está en pro de la anarquía en pro de la justicia propia o sea es horrible ¿verdad? pero el punto es yo estoy haciéndolo incorrecto y como bien dijo Ana María o sea él hizo algo peor que el otro hizo ay es que que injusto tú hiciste algo peor y nosotros ¿a quién le vamos a dar cuentas a Dios? no a las autoridades egipcias no a Dios ok ahí comencemos por ahí por el orden de a quién le voy a dar cuentas yo entonces nosotros tenemos que hacer lo que es correcto delante de Dios por Dios mismo porque es nuestra autoridad o sea que en este caso yo entiendo tu punto lo entiendo perfectamente pero no justifica lo que él hizo de cualquier forma y vamos a leer un versículo tocando este tema porque es muy importante y es es que es tan engañoso esto del sentimiento de la venganza porque uno cree que tiene la justicia a su lado peligro no ok vamos a ir romanos 12 hay muchos versículos entre ellos si lo quieren leer después para su referencia deuteronomio 32 35 y hebreos 10 30 pero vamos a leer ahorita romanos 12 12 19 y miren lo que dice la biblia y si entendamos este principio no os venguéis vosotros mismos o sea vemos algo injusticia o nos hicieron alguna injusticia nosotros nos hicieron algo malo la tentación es yo voy a vengarme yo voy a hacer justicia ok no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor el señor el señor el sí hace la justicia nosotros podemos apelar a santos sí pero las autoridades no sirven bueno hay una autoridad superior que está sobre todo principado potestad sobre todo rey sobre todo gobernador sobre todo alcance sobre todo capataz sobre todo quién es esa autoridad que está sobre toda autoridad el señor en última instancia o sea nosotros lo que tenemos que cuidarnos es hacer las cosas como Dios manda no pasarnos de la línea y el señor mira hicieron esto apela sí apela corre y apela al señor y él se va a encargar él se va a encargar o no creemos que Dios interviene en nuestras vidas sí o no pero a veces como que sentimos que no es que hay justicia en este mundo Dios se encarga cuando nosotros nos vengamos cuando nosotros tomamos la venganza en nuestras manos lo que estamos haciendo es interfiriendo en la justicia de Dios esta es la justicia de Dios y lo que hacemos nosotros es meternos en medio e interferir esto es algo que no ocurre solamente con la venganza sino en muchas instancias nosotros queremos manejar las cosas los asuntos y lo que hacemos es meternos e impedir que el Señor manifieste su justicia perfecta cuando estudiamos deuteronomio vimos esto vimos este tema de la venganza está un poquito más explicado pero que es lo que pasa y ahí vimos este principio de cuando se hizo una injusticia y toda injusticia tiene una consecuencia todo acto nuestro de nosotros del pueblo de Dios o del mundo tiene consecuencias y cuando nosotros venimos e interferimos como dice mi papá interferimos y nos metemos ¿saben qué dice Dios? y la Biblia lo dice y dice ya te vengaste ya se hace para atrás entonces no se va a hacer la justicia de Dios sino que se hace nuestra media justicia que es injusticia y después va a venir Dios y nos va a decir ¿y tú por qué hiciste eso? pero es que mía lo que me dice él hizo eso ¿y tú qué hiciste? tú hiciste eso tú vas a pagar por esa injusticia que dice ah bueno ok entonces que y después Dios va a decir a él ya le cobraste ya se le cobró pero se le cobró mal te interpusiste entonces la venganza de verdad no vale la pena de ninguna forma que lo veamos ok yo solo quería dejar eso claro porque nosotros nos salta nos salta nos hierve la sangre nos salta el corazón y decimos que es esta injusticia que se está haciendo y nosotros queremos meternos y que somos los defensores de la libertad bueno no ¿verdad? ok tenemos que seguir el debido proceso el debido proceso y y Moisés tenía este como corazón justiciero le llamo yo corazón justiciero ¿y quién se lo dio? el Señor se lo dio el Señor lo va a usar a él como el maestro de la justicia del pueblo entonces va a ser el maestro de la ley o sea él era hecho para eso pero todavía tenía cosas que aprender no, no por ahí no va eso no es correcto ok y el Señor lo va a encaminar y lo va a corregir por eso es que algo interesante vamos a hechos porque también lo menciona acá en hechos 7 entonces acabamos de leer hebreos ¿verdad? también en hechos 24 miren lo que dice dice y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengo al oprimido ¿verdad? y ya vimos que la venganza no tome la venganza en tus propias manos sino que deja bueno ya y eso quedó claro ¿verdad? bueno uy sí la chorreó ok pero miren miren lo que sigue diciendo porque eso es impresionante miren cómo termina el hecho 7 24 25 dice pero él pensaba ¿quién es él? Moisés pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya más ellos no lo habían entendido así o sea que Moisés él en el palacio entendió Dios me salvó del río Dios me trajo al palacio Dios me preparó porque yo voy a ser libertador él lo entendía y entonces él pero él agarró la justicia y la agarró torcido la agarró mal eso no es el orden no has aprendido toda la historia tienes todavía más cositas que aprender Moisés pero lo que ha decido pero de verdad lo peor es que él es como cuando uno viene y defiende a la mujer la mujer le regresa con es lo mismo es como señora yo estoy defendiendo a usted y por qué usted me está pegando a mí es la misma cosa que sintió Moisés ¿verdad? yo lo estaba defendiendo a ustedes y ustedes no me aceptan como libertador si yo ¿cómo? ¿verdad? se quedó ¿qué? o sea ¿cómo está pasando? ¿qué está pasando? yo lo estaba defendiendo a ustedes y típico o sea como la mujer de verdad lo golpearon a Moisés uff no lo reconocieron como libertador pero me llamó la atención como dice aquí en Hechos él sabía él sabía que Dios lo había salvado de la muerte escogido para ese propósito y él está disque actuando pero lo hizo de una forma incorrecta ¿ok? entonces regresemos a Hechos y vamos a ver cómo fue todo este melodrama ¿verdad? Moisés dice el día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían o sea él todavía se creía o sea hice justicia o hijo la maté lo voy a tapar pero ¿quiénes eran los testigos? a ver se recuerdan que estábamos hablando de esto eran tres no más tres era Moisés Moisés ¿verdad? escondidas mató al egipcio el egipcio murió ¿ok? fue escondido entonces estaba él y al chavo que defendió o sea él me debe lealtad ¿no? o sea él yo voy a ser su héroe no fue su héroe ¿quiénes estaban de testigos? yo antes me decía como que alguien había espiado como que están no ¿quién eran los testigos? la Biblia es clara dice no había nadie pero había un testigo el hebreo el hebreo se le volteó en contra y comenzó a hablar y no habló bien de seguro o sea habló me salvó pero miren que se cree wow o sea que tremendo el que el que a él salvó fue el testigo en contra a él ¿qué les parece? tremendo ¿verdad? entonces Moisés sabía aquí no sabía nada aquí yo soy el héroe ya van a saber que yo soy su libertador y de repente ven que dos dos hebreos están peleando al día siguiente salió y ve a dos hebreos que reñían entonces él es el justiciero él es el defensor del pueblo ¿verdad? él es el príncipe y entonces le dijo ¿por qué golpeas a tu prójimo a tu hermano? ¿verdad? ¿sentía justicia o no? es una justicia ¿verdad? era una justicia ¿verdad? es un corazón justiciero un corazón lleno de justicia ¿verdad? ¿por qué haces eso? ¿verdad? entonces ¿pero qué respondieron? ¿cuál fue la respuesta? ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿piensas matarme como mataste al egipcio? ¡ah! ¡guau! 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 o sea aquí no ya 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 se dio cuenta pues se dio cuenta aquí yo no soy el héroe de esta gente se están volteando yo lo sabía a la de su defensa y ellos me están atacando es más ya la bola se corrió ya el chisme se corrió ya llegó a no sé dónde o sea que iba a llegar al faraón hasta que llegó al faraón y él dijo ups aquí ya y él sabía quién fue el que el que abrió la boca el que él defendió entonces ¿qué fue lo que lo único que quedó? salió corriendo salió corriendo dice en el versículo 15 oyendo un faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés pero Moisés ¿qué hizo? huyó delante del faraón y habitó en tierra de Madian ahorita vamos a hablar de este a dónde fue pero eso es lo que quería comentar antes de eso o sea ¿qué fue lo que pasó con Moisés? en lugar de ser el libertador y justiciero de su pueblo se convirtió en prófugo de la ley ¿verdad? qué irónico ¿verdad? qué irónico y él salió salió huyendo imagínense qué frustrante para él haber sido esto así como cuando alguien sale a defender a una mujer que se está maltratada es casi como que la misma imagen y después que wow que es agredido no no es el procedimiento y Moisés tenía mucho que aprender ahora él dijo yo si yo fui salvado del río de la muerte y criado educado con un propósito aquí se le vino todo al suelo o sea que yo creí que yo era llamado a ser libertador y el pueblo a quien iba a libertar me rechazó se volteó a mi contra me delataron ¿a qué pueblo va a defender? a qué pueblo voy a salvar salió corriendo se me imagino que una confusión de mente y corazón terrible corriendo y corriendo y corriendo se fue y a donde llegó fue a Madian pero es algo simpático lo que se tiene el corazón que Dios nos ha dado no se quita y ahí vemos otra vez volviendo a renacer el Moisés el justiciero salta otra vez salta otra vez porque era su esencia y entonces qué acto justiciero vamos a ver vamos a veamos en Éxodo 2 de Isa al 17 dice llegó a esta tierra de Madian huyendo y dice estaba sentando junto al pozo llegó a tomar agua en su camino ¿a dónde? no sé él no sabía a dónde iba ¿verdad? huyendo simplemente llegó a este lugar Madian que es al sur de Israel no es en la península del Sinaí sino que pasado es como al norte de al norte de de Arabia Saudita al sur de Israel para ubicarnos en el mapa más o menos por ahí entonces dice estando sentado junto al pozo siete hijas que tenía el sacerdote Madian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre interesantes siete hijas ¿verdad? ¿y habían hijos? no solo hijas ¿ok? y dice ¿pero qué pasó? ahí sucedió una injusticia vinieron dice que los pastores hombres vinieron y dijeron niñas quítense ¿verdad? y dirás ¿qué pueden hacer? los pastores vinieron y las echaron de ahí y esa es una historia que tal vez nosotros no entendemos porque nosotros no tenemos pozo ni nada sino que tenemos agua abrimos el chorro y después lo cerramos y ya no necesitamos más etcétera ¿pero qué hacían ellos? o sea eran los pozos eran un lugar muy árido eran lugares muy deseados y por lo general la gente hacía digamos lo correcto sería hagan cola yo llegué ahorita y te vienes pues tú pero ah son mujeres ¿será que las cosas han cambiado? ¿verdad? ah es mujer quítese de mi camino ¿por qué? porque yo quiero o sea porque yo soy más fuerte y le puedo pegar o sea esa es la razón hágase a un lado entonces las hicieron a un lado porque ellos eran más fuertes y ellas mejor me daban a un lado que de verdad voy a salir mal parada aquí si con vida entonces mejor me quito ¿verdad? entonces abusivamente esta gente llegó y parecía por lo que vamos a leer en la historia que eso solía suceder o sea no era nada extraño ellos llegaron pero las hicieron a un lado entonces dice ¿qué pasó? Moisés estaba ahí tomando agua ¿qué hizo? ¡qué injusticia! ¡qué injusticia! ¿verdad? entonces dice vinieron las echaron de ahí entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas ellas vinieron acá o sea ellas no tienen hermanos que las deben yo las voy a defender ya no es un justiciero ¿verdad? él es valiente a él le gusta la justicia ellas vinieron primero van a tomar primero sus ovejas ustedes esperan ¿verdad? bueno entonces las defendió entonces en eso dice que llegaron las hijas a su casa y parece como que solía suceder esa situación entonces llegaron con su papá y ustedes ¿qué temprano vinieron? porque siempre se retrasan porque hayan pastores y pastores que las sacan pues resulta que nos defendió ¿y dónde está este defensor? este defensor de las de las pastorcitas ¿verdad? pues allá se quedó ¡vayan a traerlo! por lo menos ofrezcanle de comer invíteno bueno resulta que vinieron las invitaron lo invitaron y no solo se quedó o sea salió premiado Moisés porque bueno no solo te vamos a comer ¿a dónde vas? ¿tienes dónde quedarte? no, no tengo estoy huyendo no sé qué dijo ¿verdad? ¿qué dijo? dejó de decir pero la cosa es que estoy buscando ¿qué? ¿tienes trabajo? sí hay trabajo y lo atendió se quedó ahí y se casó con una de las de estas pastorcitas ¿verdad? dice vamos a ver ¿dónde está? vamos a ver ok y ¿cuántos años? o sea ¿cuántos años duró en esta situación? 40 años 40 años él permaneció él llegó defendió a la niña a las niñas se casó con una de las niñas ¿verdad? y se quedó 40 años ahí uno diría ahí hizo su vida ahí hizo su vida ahí se va a quedar ¿verdad? ahí hizo pues aquellas cosas de no sé yo pensaba que era libertad pero como que no no sé aquí ya hice mi vida pero el señor vamos a ver este proceso porque el señor lo llevó ahí con un propósito y parte o sea parte del propósito de Moisés como lo vamos a ver en todo el libro de Exo y se miren números este deuteronomio es que no solo él iba a ser iba a ser pues miren miren como Dios lo está preparando sentido de justicia un corazón de justicia él va a recibir la ley la va a administrar y la va a enseñar él él tiene esta cosa defender a su pueblo y él tenía yo soy el señor me escogió para ser libertador él va a ser el libertador pero también había otro rol que iba a jugar en el desierto y era de pastor del pueblo y eso fue lo que fue aprender estos 40 años él fue ala pero que desperdicio 40 años cuidando ovejas no él fue a entender cómo funcionan las ovejas y qué cabezaduras son las ovejas cómo cuesta y cómo las pero cómo uno las ama y toda esa misericordia que se desarrolla en el corazón de un pastor que es hermoso él fue a aprender estos 40 años no fueron desperdiciados fueron súper bien invertidos porque él va a ser el mejor pastor del pueblo de Israel entonces esta parte que le faltaba Moisés fue a aprenderla al desierto a veces el señor nos lleva al desierto y en esos lugares son los que más aprendemos uno dice y eso es lo irónico del ser humano y eso lo van a ver o sea podemos aprender por las buenas ¿quién de aquí cree que podemos aprender por las buenas? yo creo que sí podemos aprender yo creo que sí firmemente de verdad firmemente yo creo que sí podemos aprender por las buenas ahora ¿quién aprende por las buenas? esa es la pregunta incógnita no todos aprendemos por las buenas entonces ahí viene el desierto la parte difícil que si no es por las buenas porque a veces bloqueamos el corazón bloqueamos la mente ¿verdad? no sé no aprendemos por las buenas entonces ok por la otra vía o simplemente a veces nos lleva al desierto no porque hicimos nada malo ¿verdad? sino porque porque es la mejor opción ¿verdad? pero no importa o sea yo creo que lo que nosotros podamos es bueno aprender por las buenas ¿verdad? hacemos bien aprender por las buenas pero a veces no lo hacemos lo que estoy viendo con esto que estás hablando es el ejemplo que tenemos de llamados de Dios y creemos que porque tenemos el llamado ya salimos corriendo a la calle de hacerlo y no queremos pasar por ese aprendizaje y por esa formación de Dios al corazón porque Dios está interesado en la calidad de corazón para hacer lo que Él mismo necesita no solo el acto pero nosotros nos adelantamos el Señor me está poniendo tal cosa entonces yo ahorita lo hago y y hacemos barrabasar cosas tremendas hacemos y pasamos por mucho dolor por adelantarnos a la formación del corazón y yo creo que esto esto es un ejemplo magnífico José José tenía ese gran llamado tan alto tan alto que tenía que ser formado para no ir a hacer algo que no debía de hacer y aún así lo hizo entonces yo creo que es un ejemplo para que tomemos sí muy cierto muy cierto Ana y otra cosa es el tiempo la formación 40 años una vida es un montón de años cuántos son 40 años un montón una vida sí media vida además de lo que vive mucha gente humana pues en su tiempo de vida eso es lo que a mí me deja más mi corazón es enseñanza de que tenemos que tener paciencia y es lo que más nos cuesta entender que él lleva su proceso de informarnos y nos puede llevar un montón de años nosotros tenemos que estar confiando hasta que él tenga nuestro corazón en el nivel que quiere que lo tengamos cuando uno se sienta y ya estoy ¿verdad? sí y es una conjugación de que el corazón de amor esté listo y el pueblo también esté listo vamos a ver eso con ahora él tenía todas las cualidades estaban puestas en él pero indudablemente trabajó a la humildad y el corazón humilde déjenme decirles que es difícil la vida sí iba a comentar algo los años que registra la Biblia son 365 días o hay sí es 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 similar es similar en en los los años hebreos los meses se basan por la por la luna y hay un ajuste de un mes extra cada cierto tiempo para que el inicio del año bíblico coincida con la primavera eso lo vamos a ver en el en éxodo 12 ahí cambia y les voy a explicar con más detenimiento cómo funciona pero si es porque mucha gente piensa o tiene la teoría bueno 120 años pero eran menos meses no 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 era similar era sí se ajusta entonces sí es igual ok va entonces pero también como les dije Dios tiene que conjugar el corazón de Moisés con la situación política con el clima con todo el Señor tiene que contemplar todo resulta que también había un cambio histórico que que se estaba que tenía que pasar para que se diera este ok Moisés ya ven pues verdad y el llamado de Moisés que reaccionara ok entonces qué pasó en Egipto el cambio histórico en éxodo 23 dice aconteció que después de muchos días muchos meses muchas semanas muchos meses muchos años murió el rey de Egipto el rey que era el que cuando salió el Moisés era el faraón murió entonces aquí bueno díganme si no se van a identificar murió el rey el que nos tenía esclavizados qué les suena a ustedes qué va a pasar en su corazón o en su mente un cambio un cambio o ya se acabó tal vez se van a reír pero es que así pasa ya se acabó la presidencia viene un nuevo presidente qué bueno ¿verdad? entonces esta gente y eso me llamó la atención porque sí esto es ¿verdad? ellos sintieron ellos sintieron este es el rey infeliz que nos ha tenido esclavizados viene otro bueno pero siempre la gente piensa ya viene nuestra salvación ¿verdad? aconteció muchos días murió el rey ¿verdad? es que me da risa cada elección es como ay viene el mesías que nos viene a salvar ya ay por favor solo solo Dios es el mesías ¿verdad? solo Dios es el que nos va a transformar y nos va a reimir pero vino esta ilusión abrió este espacio de ilusión en los israelitas y que sigue diciendo el versículo y los hijos de israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron ahorita señor sálvanos de esto y subió a Dios el clamor de ellos con motivo a su servidumbre y después que sigue diciendo y oyó Dios el gemido esto es algo interesante ¿por qué no habían clamado antes? ¿verdad? o sea vino esta situación política y les abrió como ay momentito no tenemos que estar así para siempre se acabó el rey tal vez bueno viene otro no sé quién es ni cómo va a ser pero se abrió como una conciencia de podemos estar mejor ¿no les parece extraño que no hubieran clamado a Dios antes? ¿verdad? es extraño ¿no sería también porque ellos creían en otros dioses y está así yo creo yo creo que sí hubo permaneció un remanente de fe en Dios en Jehová ¿verdad? en Jehová pero sí es indudable que sí hubo mezcla aunque como vimos Dios los llevó ahí precisamente porque los egipcios no les gustaba mezclarse con los de las ovejas ¿verdad? entonces eso los ayudó en cierta medida a no mezclarse tanto como lo hubieran hecho en Canadá pero definitivamente había influencia eso lo vamos a ir viendo pero pero estaba este este clamor que se levantó y se oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció ahí vamos a ir viendo aquí ¿no les parece un poco extraño esto? o sea como ay Dios ay es cierto que ahí tengo un pueblo ¿ustedes creen que pasó eso? no y eso es lo irónico ¿verdad? que uno dice ay pero Dios Dios se olvidó vamos a no quienes se habían olvidado eran ellos quienes se habían olvidado y eso nos pasa a nosotros cabal como que Dios no nosotros nos olvidamos de Dios y andamos viviendo de la forma que se nos da la gana con sus consecuencias y después pero Dios ¿por qué has permitido eso? pero si tú me sacaste de tu vida ok pero eso es lo que Dios permitió ¿verdad? y ahorita ok clamo ok que bueno que me recordaron ok si va a decir algo antes de que siga mira con referencia a lo anterior ajá que cuando pensamos en esa mezcla que hubo dentro del pueblo hebreo que es evidente que un remanente grande se mantuvo fiel a Jehová Moisés también porque Moisés fue creado en irónicamente en Egipto en las manos de la madre egipcia adorando a otros dioses viendo y oyendo los servicios que les daban a estos dioses pero cuando en su corazón se le reveló su raíz hebrea él volvió su corazón a Jehová si es que no es una curiosidad a ver qué pasó y qué pasó cuando se enteró Moisés que era hebreo y cómo y cómo dejó a los dioses y cuándo por qué se fue a vivir con sus hermanos hay muchas cosas que quedan así no claras lo que el Señor nos dio es suficiente para nosotros pero sí da curiosidad de todos los detalles ¿verdad? exacto pero esto es importante oyó Dios el gemido de Dios y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob no es que Dios se había olvidado es que el pueblo se había olvidado pero ellos clamaron ok ya es el momento dice y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció en la traducción es difícil traducir esto porque en hebreo es yadá es el verbo yadá que es conocer íntimamente ¿verdad? y entonces pobres los traductores de verdad ¿cómo van a traducir eso? ¿verdad? y eso es como así como el hombre conoció a su mujer conoció y tuvieron a un hijo o sea esa es la intimidad a la que se refiere ahora no es que Dios no los no sé se olvidó de ellos sino se acercó y ok ya llegó el tiempo ¿verdad? pero el Señor se acercó a ellos se acercó a ellos pero el pueblo era como no te conozco no te conozco no te reconozco era un era un reconocerse mutuamente pero eso eso lo abrió esa ventana de oportunidad de un cambio que hubo ese cambio les hizo pero no tenemos que estar así pero nosotros tenemos un Dios y Dios nos había hecho un pacto ahora algo que se me olvidó decirles es que antes de lo comentamos en el primer capítulo ¿qué hacían ellos ahí? ¿por qué se quedaron? ¿por qué caeron esclavos? o sea si ellos cuando llegaron estaban re bien pero este porque estaba José porque había hambre había una razón ¿por qué se quedaron ahí? ¿por qué no regresaron a la tierra prometida? entonces yo creo que fueron dándose cuenta como momentito o sea ¿por qué estamos esclavos? no tenemos que hacer eso Dios había hecho un pacto con nuestros padres y habían dicho que íbamos a ser esclavos pero que íbamos a ser libres entonces ya se abrió una ventana de la promesa que habían oído pero que ya se habían olvidado de ella y cayeron en esa esclavitud ¿verdad? pero Dios la permitió Dios permitió todo porque esta es hasta una lección que nos cae que nos carga que nos cae hasta el día de hoy y que nos da una lección eterna ¿verdad? de lo que es la salvación lo que es la esclavitud en el pecado como vimos la semana pasada al final que nosotros nuestra esclavitud tal vez no tenemos cadenas no tenemos que ir a hacer ladrillos pero tenemos otras esclavitudes la esclavitud sobre todo la esclavitud espiritual que todas todos hemos estado ahí y como Dios nos liberta ¿verdad? y este proceso que va a pasar al pueblo de Dios es el proceso que nosotros pasamos en lo espiritual ¿verdad? yo miro también la gran misericordia de Dios porque que nosotros nos olvidemos de Él y Él instantáneo cuando nosotros lo reconocemos a Él ven aquí si siempre he estado yo acá y miro otro otro aspecto acá que nosotros mismos nos ponemos velos y no quiere decir que no esté Dios sino que ese velo no nos permite ver la grandeza de Dios y es lo que habla Apocalipsis que va a quitar esa separación y nueva tierra cielo nuevo y tierra nueva y cielo nuevo y realmente es eso que nosotros por tanta cosa nosotros mismos hemos puesto ese velo esa cosa que no nos deja ver la grandeza de Dios pero no quiere decir que Dios no existe no, exacto y que increíble que Dios haga esa conexión es una misericordia es hermoso es hermoso y puede terminar leyendo un versículo en Deuteronomio que describe la situación en la que estamos como la describe el Señor oiga dice pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto o sea como describe esta situación en Egipto del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad como en este día me llamó mucho la atención dije lo voy a comentar eso porque fue la imagen de fuego la imagen de pasar por el horno de hierro y solo vamos a hacer un pequeño resumen de esto o sea que la Biblia en sus diferentes momentos en la Torah en los profetas y en las cartas habla de lo que es el horno el Señor nos pasa por hornos o nosotros pasamos por hornos por error pero cuál es el propósito en el horno si uno es madera no sirve de nada pues paja entonces se quema pero cuando lo que pasa el efecto que tiene en las piedras preciosas sobre todo en los metales preciosos como oro y plata ¿qué hace? uno mete la plata en el fuego y se pone si es más en alturas en perdón en temperaturas altas entonces lo que el efecto que tiene es que derrite la plata derrite el oro y lo que se quema ¿qué es? es lo que se llama escoria o las basuritas o salen a la superficie y el platero lo saca quita la basurita que queda salta a la superficie en el fuego en el calorcito sale lo que está adentro ¿verdad? ¡ay! no sabía que eso estaba sí ahí estaba ¿verdad? saquemos esto ¿verdad? esta basurita está en fuego trae sal sale saca saca a luz lo que hay entonces ¿pero qué efecto tiene? purifica lo hace más hermoso de mejor calidad o sea que esas presiones esos calorcitos de la vida o sea el Egipto ¿verdad? fue horno horno de hierro quemó pero salió la basura lo purificó y va a salir mejor entonces me llamó la atención eso y se los quería ya para cerrar el capítulo ¿verdad? entonces aquí este se aquí cerramos el capítulo 2 y la próxima entonces vamos por el 3 gracias 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 por ver el video.